Hoy estoy, los habitantes de nuestra nación Carabina 30-30, que los rebeldes furtaban Y decían los maderistas, que con ellas no mataban Ya nos vamos, ya Chihuahua, ya se va con el brazando Si me quebran una barca, voy a llorarme a camposar Y decían los vidos de la rebelión Si me quebran una barca, voy a llorarme a camposar Y decían los vidos de nuestra nación Carabina 30-30, que los rebeldes furtaban Y decían los vidos de la rebelión Si me quebran una barca, voy a llorarme a camposar Los habitantes de nuestra nación Carabina 30-30, que los rebeldes furtaban Carabina 30-30, que los rebeldes furtaban En lo alto de una bruta cerraría Acantaba se encontraba un vestidio Y una joven que valiente lo seguía Lo daban enamorada de esa gente Y una joven que valiente lo seguía Y una joven que valiente lo seguía Porque amas de esa joven que valiente lo seguía Y una joven que valiente lo seguía Cristo oía Cristo oía Que decía Con el que mandó la rebeldía La rebeldía se llama La joven que valiente lo seguía Y no puedo olvidarlo Y el mundo cuando el mundo se abraza Que con el tiempo no se enlucha a contar Si a mi linda no se enlucha Yo a mi linda no puedo olvidarlo Que compraría un vestido de acero Para llevar una buena barca Y no puedo olvidarlo Y no puedo olvidarlo Y no puedo olvidarlo Y no puedo olvidarlo No puedo olvidarlo Y no puedo olvidarlo Y no puedo olvidarlo Ya no puedo olvidarlo Adiós, mi genera, que sepas tu cual Tengo mi pan de pistolas Con sus cachas de martín Adiós, mi genera, que sepas tu cual Tengo mi pan de pistolas Él es mi canto, yo soy su cara Cuando me dicen que no hacen Adiós, mi genera, que sepas tu cual Si, porque me descomotas Piensas que soy meditada Soy un poder rico Desde la mar y sepas tu cual Tengo mi pan de pistolas Él es mi canto, yo soy su cara Cuando me dicen que no hacen Adiós, mi genera, que sepas tu cual Mi campaña y mi cadáver Lo van a sepultar Adelita, por Dios te lo ruego Que con tus ojos me vayas a llorar Hoy sucedió algo terrible En la ciudad de Parral Muy temprano, en la mañana Mataron al general Y mis valientes dorados Vayamos de dos en dos Como sus fieles soldados A darle el último adiós Adiós, mi genera, adiós, mi genera Adiós, adiós, no lo veremos Adiós, mi genera, adiós, mi genera Adiós, mi genera, adiós, mi genera ¡No, eso me da, adiós, mi genera Adiós, mi genera, adiós, mi genera ¡Que viva mi general!